Palomita blanco No le llores tanto a tu paloma negra Marisol morena Siempre te amará Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto Y va a ser escuchado por el cielo Y pronto el libre volará Ay, que me parte el alma Que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti Ay, a dónde va la calma Que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti rompí Tú Palomito blanco que entregaste tanto Tu paloma negra dejará un estelar que te alumbrará Hoy, ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos Y una flor marchita reflorecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho Reflorecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plena reflorecerá Que muera la esperanza y toda la dulzura del amor Ay, es que me parte el alma Que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia y que repare el tiempo Lo que en ti rompí Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho Reflorecerá, florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas Reflorecerá, florecerá Una danza de gardenias plenas Que dejara una estela que te alumbra En ese antiguo encanto que en tu pecho Reflorecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas Reflorecerá, florecerá Que tu paloma negra, tu marisol morena Te amará, te amará Reflorecerá, florecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho Reflorecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas Reflorecerá, florecerá 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 Reflorecerá, florecerá